el mundo. En particular en América Latina, normalmente la Copa FIFA, que es la que se entrega al primer lugar que se obtiene en la Copa Mundial, visita, en el caso de América Latina, Brasil. Por primera vez, su primera visita va a ser México y va a ser la Ciudad de México. Este tour que se realiza, que se llama Trofitur, por ser el trofeo, lo lleva a cabo Coca-Cola junto con FIFA y en este caso junto con el gobierno de la Ciudad de México. Y normalmente se realiza en lugares que son muy exclusivos. Se presenta la Copa en algún lugar muy exclusivo. Ahora les voy a pedir que les expliquen las características de quién puede tocar la Copa porque tiene características muy especiales, pero normalmente se llevan a cabo eventos en lugares muy exclusivos. Y ahora por primera vez, como está aquí en la Ciudad de México, pues no va a ser en un lugar exclusivo, donde solamente puede entrar algunas gentes, sino que va a ser justamente aquí, en la Utopía Mellehualco, en Iztapalapa, el 16 y el 17. Con muy diversas actividades que ya nos van a platicar. Así que estamos muy orgullosos porque por primera vez los niños, niñas de toda la ciudad y particularmente de Iztapalapa van a poder ver la Copa Mundial y van a poder desarrollar distintas actividades relacionadas con el fútbol y particularmente el Mundial de Qatar. Y yo voy a decir, lo voy a decir muy popularmente, es como decir que la gira de la FIFA dejó de ser fifi y se convirtió en una gira popular. Así que bienvenida a la FIFA y Coca-Cola aquí a Iztapalapa y sobre todo para todos los niños y niñas, adolescentes que disfruten este bello deporte.